¡Atentos, atentos! ¿Te imaginas? Ya no me hagan entrar. Me banean. Uy, espérate, petón. Puta madre, ¿qué hice? Baneado por hacker. Pero por algo están los comandos, ¿no? Qué raro, no. Siempre en los eventos no permiten los comandos. Acá hay barra de spin. De hecho, ¿por qué no es una ruleta de emotes nomás? Estamos 96, a la vez. Son 100. ¡No me jodas! ¡No me jodas! Aparecí en otro lado. Aparecí en el spawn. No me la contés. ¡No, güey! Encima no sé si puse el user bien, aunque sea. Todo por el contenido. ¡Eh, soy Vegetta! ¡No, güey! Sí lo escribí bien el... Grande Aquino, Vegetta. Ah, por el chiste de mierda. Tú no más ayudas, ¿no? Guiño, guiño. ¡Huevo! Me mandó al lobby por cambiarme de skin. ¡Eh, vino Vegetta! No se cambien de skin, muchachos. Los manda al lobby. Oye, ¿por qué tienes ese skin? No, mira esto. No puedo, ¿qué? Oye, quítate eso. ¿Cómo estás, chico? ¡Hola, guapísima! ¡Hola, guapísima! ¿Me explicas cómo vas con esa? Chavales, ahí para terminar. Barre skin, barre skin funciona.